Televisión Española apuesta una vez más por la ficción de calidad y una prueba de ello es Isabel, la serie que a partir del próximo lunes día a día llegará a las noches de la 1 de Televisión Española. Hemos estado con sus protagonistas, Michelle Jenner y Rodolfo Sancho. El hijo del recién desaparecido Sancho Gracia se ha emocionado al recordar a su padre. La serie Isabel ha sido la encargada de inaugurar este mediodía el Festival de Televisión de Vitoria. A la presentación han acudido los dos actores protagonistas, Michelle Jenner y Rodolfo Sancho. Ambos interpretan a los Reyes Católicos y nos han deleitado con una sorprendente faceta musical. Es una serie maravillosa, tiene unos decorados estupendos, un elenco de actores impresionante. ¿Lo dices por ti? No, sí claro, por todos los demás. Unos guiones maravillosos también y la serie es espectacular. Una gran factura, una gran calidad, gran director y productores, hay que verla. Isabel narra la historia de Isabel la Católica, la apasionante lucha de una mujer por llegar a ser reina. En esta serie veremos el periodo que va desde la infancia hasta los 23 años, cuando es coronada. Michelle da vida a un personaje carismático y luchador. No ha sido muy difícil porque los guiones están muy bien escritos y en realidad, aunque ella sea reina, al fin y al cabo estás interpretando a una mujer. Entonces la entiendes, hay sentimientos que entiendes y hay muchas cosas que te puedes identificar con ella, entonces no es tan complicado. Rodolfo Sancho interpreta el papel de su esposo Fernando el Católico. El actor, de 36 años, sigue muy afectado por la muerte de su padre Sancho Gracia. Se echa de menos a los seres que ya no están queridos, ¿no? Sí, sí, se echa de menos. Un golpe muy duro lo de tu padre. Se va a cumplir además ahora un mes. Ahora se cumple un mes en unos días y sí, ha sido un golpe muy duro. Todavía estamos superándolo. A las 8 de la tarde se proyectará el primer capítulo de la serie en el Teatro Principal de Vitoria. Para los que no hemos podido viajar a la capital vasca, nos tendremos que conformar con ver el estreno en Televisión Española el próximo lunes a partir de las 10 de la noche. ¡Gracias!